Eh, mirad tu baño, tenia la tia Bro, tagodines Muy bueno Ay, hija de pu- Muy buenos a todos, como estan mis queridos hermosos y bellisimos Bienvenidos a un video De terror Si, traigo el jueguito de terror que tanto habíamos mencionado en las historias De Instagram Y tengo miedo Pero saben porque tengo miedo Porque se que ese jueguito de mierda me va a hacer saltar como un hijo de remil Y me voy a asustar Y voy a tener miedo Y, 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 y Porque ya me he pasado en experiencias pasadas Ay, la cucha de tu madre Ay, hijo de pu- Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo Ojo, ojo, ojo Pero antes de empezar Hay que hacer lo que hacemos cuando jugamos un jueguito de terror La habitación en la escura Bueno, comenzamos un nuevo juego Una historia me ocurrió Una mañana de julio Cuando recibí una carta certificada a mi nombre No me importa cuál sea la verdad Lo único que quiero es saber por qué mis padres me abandonaron Se pica Se pica Se pica O sea que fui un chabón que lo abandonaron los padres Y ahora se pica Acabo de venir a la casa de mi viejo De hace miles de años Teléfono Este teléfono va a hinchar la p... Toda la partida, amigo ¿Qué le juego que ese teléfono va a hinchar la p... La partida sonando Perre, perre En los momentos en los que más tensión tenemos Hace bastante fresco en la casa Necesito encontrar leña Y cerillas para encender el mechero Cerillas A ver, habré que ir a la cocina entonces, ¿no? Cerillas Habré que buscar leña ahora Bueno, vamos afuera Leña debería estar en el patio, ¿no? Uy, sonido de ambientación ¡No! ¡Ahí se encuentra el diabol! ¡Ahí se encuentra el diabol! Acá está, amigo La tenía al lado ¡Ah! Le falta un fusible Hojaldre ahí, ¿eh? Llegamos a encontrar fusibles Ya sabemos dónde tenemos que metelo En el centro del or... Hace frío aquí Hay que encender la chimenea ¡Listo, bro! ¿Y qué? ¿Ahora me voy a sentar a contemplar? ¿Estás cansado? ¿Te gustaría echarte una siesta? ¡Ay, amigo! ¿Vos te pensás que yo me pude llegar a dormir En la oscuridad en esta noche? Pero hay un feito al lado Sí, sí ¿Por qué no? ¿Qué hora me despertaré? ¿Me llegué a despertar a las 3 de la mañana? Me descojono, bro A la concha ¿Viste? El teléfono Ya empezó ¡No! ¿Estaban así las paredes de antes? ¡Amigo! ¡No! ¿Qué le pasó a la casa? ¿Qué mierda? ¿Eh? ¿Uno señoras llorando? ¡Pero está gimiendo, señoras llorando! ¡Por favor, identifíquese! ¡No sé si excitarme o asustarme! ¡Buen intento, paposo! ¡Casi se me para el pe... ¿Qué? 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 Eh, escuchando música acá ¿Hola? ¿Mamá? ¡Ay! ¿Mamá? ¿Mamá? No, la witcher Está la witcher del otro lado ¡Ay! ¡La concha! Amigo, escuché a alguien Que me venía caminando al lado ¡Ay, no! ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Sos vos? Fuerte, la concha de tu madre ¡Ay! No, tengo que abrir la puerta, bro ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Vieja culiá! ¡Concha de tu madre! ¡Foto antigua! Amigo, recién me rescato que hay una cruz ¡Una biblia! Una daguita, ¿y eso qué es lo que? ¿Merca? ¡Wow! ¿Lo puedo consumir? ¡Ay! ¡La cucha de tu hermana! ¡Hija de puta! ¡Ay! ¡No me la contacto! ¡No me la contacto! ¡No me la contacto! ¡No me la contacto! ¡Cómo me voy! ¡Cómo me voy! ¡Cómo me voy! ¡Ay! ¡La cucha de la madre! ¿Qué pasó acá? ¡What the fuck! Time to die, decir time to die, tipo de morir ¡No, no! ¿Dónde? ¿De dónde viene el ruido ese? ¡Estaba del otro lado! ¡Ah, amigo! ¡Qué fiera que es! ¡What? ¡What? ¡What the fuck! Me imagino que ese era mi viejo ¡Ay! ¡La cucha de tu madre! ¡Hija de puta! ¡Yo sabía que me iba a hacer eso! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Un portal? ¿Qué me estás contando? ¡No entiendo nada! 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 ¡Ay! ¡Ay, la puerta! ¡Dale, abrime! ¡Uy! ¡Uy! ¿Todavía estás acá la concha de tu madre? ¿No estabas allá del otro lado? ¿Quién sos? ¿Mamá? ¡Ay! 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 Me fumé un buen hongo antes de comenzar esto! ¡Me fumé un buen hongo, bro! ¡Ah! O sea, lo tengo que dejar todo presionado. Ok. Porque los cuadrados levantan todos por igual. O sea que levantan todo esto. Ah, tiene tres posiciones encima. No, me la mandé. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué jogo, manito! ¿Qué es lo que es? Tanto para una figura de oso. Tanto para una figura de oso, la concha de tu madre. ¿Qué hago? ¿Me la meto en el lano? ¡Ah, mío! ¡Eh! Mirá en tu baño tenía la tía. Bro, te hago dines. Muy bueno. ¡Ay! ¡Hija de puta! ¡La concha de tu madre! ¡No está bueno! ¡No está bueno! ¡La concha de tu hermana! ¡No me asustés! ¡Dios! Fusiles eléctricos. Acá estás, mirá. Con los fusiles se supone que yo podría dar de alta la luz, ¿no? Listo. 4, 6, 7, 2. ¡Ah! Tengo que buscar una llave, bro. ¡Ah, mirá! Acá va el uso. Un monstruo, la verdad. Los números están de... ...des bloqueado. Debes ingresar el código. 4, 6, 7, 2 era, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Vamos a probar. Nosotros dijimos que tenemos... A ver, el 4, el 6, el 7, el 2, 6 y 5, 46, 72, 46, 72, la dienda. Eh... Víjimo. 24, 76, 24, 76, 27. 24, la concha madre. 76. 1, 2, 3, 4, 76, 12, la dienda. La de 62, 47, la dienda. La de 26, 74, 26, 74, la dienda. La de 65, 22, 67. ¿Qué nos queda, boludo? Tenemos pa' abajo, pa' arriba, pa' la derecha, pa' la izquierda. Todo pa' arriba, todo pa' abajo. 6, 7, 2, 4. 6, 7, 2, 4. ¡GOL! ¡Pasé, bro! ¡Bien, amigo! No me lo puedo creer. Lili está mejorando ante mis ojos. El dolor se ha ido y tiene apetito. Nunca había comido con tanta avidez los bollos que horneaba Amanda. Es un milagro. Incluso su tono de piel es saludable. Si este ritual es purificación real, ¡ayudó! Tenemos una gran deuda con la señorita Deuza Manito. Vos se tenés que creer en Jesús. Jesús lo mejor. Los melordomundo, caralo. ¿Habemos entrado acá antes? ¡Ah, la concha de tu armada, hija de puta! ¡La concha de tu madre, hija de puta! ¡Gorda trole de mierda! ¡Vea! Edward Adams. ¡El Bea! Barney. Edward. Adams. ¡Gord! ¡Vamos al Bea, amigo! Dale, quizá culachi somos nosotros. ¡Ah, la mierda! ¡El quilombo que mete eso, bro! ¡Ay, acá! ¿Estás preparado, amigo? ¡Ay! ¿Qué fue ese quilombito? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡La concha de tu madre! ¿Qué haces ahí afuera? ¿Qué hace frío, nena? ¡Salí de acá! ¡Salí de acá, bicha! ¡Ay! Vení a reventar a pared esa, bro. ¡Hacha! ¡Oh, eso! ¡Eso! ¡Rompa! 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 ¡Oh, my fucking God! Yo esto lo he visto en películas, lo he visto en juegos, lo he visto en todos lados, amigo. Nunca termina bien. El sótano nunca termina bien en las películas de terror, amigo. Y menos cuando hay una luz. Está ilumbrando algo. Y encima tengo que ir caminando para allá. ¡No! 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 ¡Suéltame! ¡Señora, suélteme que me hace mala mano! ¡Suélteme que me hace mala mano! ¡Señora, me está apretando muy fuerte! ¡Ay! 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 ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, no! ¡Ojo, ojo! Acá había más cosita, amigo. ¿Y algo me dice que me tengo que meter por acá? ¡Ay! ¡Ay! ¡Hija de puta! ¡La cu... ¡Tu madre! ¡¿Qué mierda haces acá abajo?! ¿Con el frío que hace? ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Pero mira qué fiero que sos! ¡Eh! ¡Ya estás comiendo un humano! ¿Tengo que buscar un castillo en forma de pirámide? ¿Como esto de acá arriba? ¡Ah! ¡Se escapó el chabón! ¡No! ¡No! ¡Me la conté! ¡No me la conté! ¡Se escapó el chabón que estaba comiendo el guaso! ¡No me la conté! ¡No me la conté! ¡Ah! ¡No me la conté! ¡No me la conté que me va a seguir ahora, amigo! ¡Ah! ¡La concha de la madre! ¡La concha de la madre! ¡Me quiero ir! ¡Me quiero ir! ¡Me quiero ir! ¡No quiero ir! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Susto! 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 ¡No sé si me sigue que me chupa un huevo! ¡Me quiero ir! ¡Ah! ¡Hija de puta! ¡No! 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 cerrar la puerta, no puedo cerrar la puerta. ¿Qué mierda es eso? Me voy, me voy, me voy. ¡Ay, amigo, no! ¡Ay, pide! ¡Ah, tiene que tengo! ¡Dios! ¡No puedo, no puedo, no puedo, no puedo! ¡Me hace mal! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué linda te ves, María! Cuando te encuentras en la iglesia, cantando hacia el Señor. ¡Ay, ay, 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 ay. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué es eso? 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 Yo tengo la llave del patio y me voy, me voy, me voy. ¡Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Ay! ¡Ay, pensé que venía caminando el tras mío! Aquí no hay cincel. Bien. Ahí está la puerta que yo tengo que abrir. La videocassete era donde dije... Acá, ¿no? Ay, chaval. Ojo. ¿Una I? ¿Una T? Ah, que mierda eso Un viejito cagando Un viejito cagando Y... Que hace yo que es una R Una I El viejito cagando Ah, la T, la T Bien, el viejito cagando está acá arriba Y la R Gol, bro Eh, pinza O... Los rueditos de puerta Ay, ay, la coche de su madre A la puta madre que lo parió Debería Ay, 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 ay Ahí está, ahí todavía la coche de mi madre Ay, 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 ay Creo que viene, creo que viene, creo que viene Pero pegarle con la pala, mogulico Yo ahora con la pala tendría que ir al lugar este de la ubicación Y algo tiene que haber ahí Acá está, mira Bala Me puse cagado Y a ver, y qué encuentro acá Juguetes Una llave Una llave pequeña Del nene Hola, bro What the fuck is going on, man? Tengo que acercar tanto Una mujer que tiene un agujero en la llave de la espalda Oh, my God Oh, my God ¿Por qué tan curioso, bro? ¿Por qué tan curioso, bro? ¿Por qué tan curioso de llegar a ese punto, bro? Ay, 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 ay Yo sabía que algo me iba a pasar ¿Por qué le lavaste? No 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 Dios Sácamela acá Escúchale, madre ¿Qué? ¿Qué pedo? Dios ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Ojo? Acá está el hueso El huesito Gracias, nene Nos revimos, pa Bien, ¿y el hueso dónde iba? Acá Acá, acá, acá Acá, acá God Huesito Tenía LED en los ojos El hueso Gol ¿Y ahora? ¿Qué? 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 Por eso la Bruja me salto en el ritual, el trabado de mi sangre, que digo, me quiero ir de ahí, me quiero ir de ahí, amigo, me quiero ir de acá, me quiero ir de acá, amigo, la estoy pasando re mal. La estoy pasando re mal, amigo, que es esto, corazón humano, nos revivimos, gato, nos revivimos, gato, nos revivimos, gato, me llevo un corazón humano, bro, me tengo que ir, nos revivimos, Maribel, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo. Uy, cerrame la puerta, cerrame la puerta, sacala, 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 uff, cerra. Cerra. No tengo atrás. No tengo atrás. Ah, se fue, se fue, se fue, uff. Un disuelto a mí, ¿qué es esto? Es un artilugio extraño, me pregunto para qué servirá. Es un artilugio extraño, me pregunto para qué servirá. Pero... Reventamos el corazón al tío. Ah, le damos vida. Le damos vida al corazón. Pará, monstruo. Pará, monstruo. Recto, 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 recto. Le pego, recto, le pego. Ah, pasó el portal. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Creo que mientras más giros doy... ¡Ay, se va cambiando! ¿Qué es eso? ¡A la mierda! ¡Ay! Nice. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué es eso? Disculpen, vení a... A cortar un ritual. Con permiso. Una extraña cerradora con símbolos. Tengo que averiguar cómo abrirla. Oh, me cago en la mierda con símbolos. Mirá la cantidad de símbolos que tiene. ¡Ay! ¡Ay! Símbolos, 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 símbolos. Flechito con víbora, flechito con víbora, flechito con víbora. Acá, 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 acá. ¿Eso es una K? 90 grados. Este, una S. Tenemos la I, tenemos la S. Y... Giramos y giramos. Hasta que le dé. ¡Vamos, bro! El triángulo. Ese es el que va a la puerta. Ese es el que va a la puerta, amigo. Ese es el que va a la fucking puerta. ¡Dámelo! Ya, me lo llevo. Bien, amigo, acá estás. Supone que debería chuparme este humo. ¡Uuuu! Y es lluvia, tormenta. ¡Opa! Vengo a cortar. Vengo a cortar con la racha. ¿Qué le dejo? El libro. Ah, le toco la bala de acá ahí. ¡Uuuu! ¡Salió todo el esperma! What the fucking hell, bro? ¿Qué te lo estoy por ir? ¡Aaah! ¡Los ojos! ¡Opa! ¡Qué lindo! Estamos viviendo en la casa de los PAH. Estamos viviendo en la casa de los PAH, amigo. Miren lo que está en esa casa todo renovada y limpita. ¡Bro! ¡Por fin! ¡Paz! ¿Opa? ¡Lily! Bájalo, ¿sabes? ¿No estoy... ¿Se la trajo a la Lili? ¿Cómo que baja? ¿Cómo que baja? ¿What? ¿What the fuck, man? Si tú eres youtuber, tú me entenderás un like y suscríbete o no me necesitas. Suscríbete y dale like. ¡Suscríbete y dale like! ¿Escribe te y dale like? ¿Qué? ¿Qué? ¡No te sign a la Lili? ¿Viene que knight? ¡Gracias!